Buenos días, profesora. Estamos aquí, pues, en presencia con usted, la autora Tomé Di Tapia. Muy buenos días. Estamos de la Academia Bilingüe Montelimar, en la escuela ubicada a la provincia Chorrera, Panamá Oeste. Bueno, hoy nos hemos sustituido, pues, con ustedes, con la novela, pues, que ya nuestros estudiantes han compartido, pues, la novela, pues, hasta el momento, la han entrevistado. Igual, pues, que todo lo que se refiere al colegio, también están en la novela, también esto, Niña Bella, la leen en el cuarto grado y nosotros, pues, ahora quinto grado. Sexto grado también leen una, pero no me acuerdo exactamente la novela, pero todas son referentes a usted. Bueno, mi nombre es Patricia de Rivera. Justo puede estar aquí con usted y compartiendo con mis estudiantes. Cómo no, yo voy a dar una breve, solamente les voy a decir, así vamos a que se admitan más. Cómo inicia Niña Bella. Mi sobrino pequeño tenía cinco años, iba en los próximos meses a cumplir seis años. Y yo le pregunté, Raulito, ¿qué quieres que te regale para el Día del Niño? Me dice, ¿tú no eres escritora? Digo yo, sí. Dice, entonces, hazme una novela donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre, porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida. Así nace Travesías Mágicas. Y yo soy la tía Memi de Raulito. Muchas gracias. Bueno, iniciamos pues con la oración, la maestra Elizabeth, profesora, y después el niño Jorge inicia pues la presentación. La estudiante Laia Ortega, con la invocación religiosa. Hola, Padre Celestial, hoy te damos gracias por un nuevo día, por permitirnos ver, oír, hablar, caminar. Que el coronavirus se acabe rápido para regresar a las clases presenciales. En el nombre de Jesús, Amén. Amén. Jorge, siga usted su invitación. Jorge Hernández. Buenos días, maestros compañeros y sobre todo autora Rose Meritapia. El día de hoy estamos para hacer un conversatorio en el cual vamos a conocer mejor la novela de Travesías Mágicas, resolver algunas dudas que tenemos nosotros y también conocerla a usted un poco mejor. Quiero decir, se puede iniciar con el conversatorio. Muchas gracias. Pues, pero, ¿tienes alguno para agradecimiento? A Lía, me parece que era la que iba a hacer el agradecimiento. Lía, Sofía Alcedo. Buenos días, maestras, compañeros y autoras. Mi nombre es Sofía Alcedo y voy a decirles el agradecimiento. Muchas gracias, señora Rosemary, por tener tiempo para conectarse con nosotros hoy y también por escribir esta magnífica novela y otras más, como Niña Bella, La Noche Oscura y Los Ángeles de los Libros. El que inicia fue con la conversatorio. Primera pregunta es, ¿qué estuviera trabajando actualmente si no fuera autora? Bueno, yo siempre quise ser profesora, pero se salvaron que yo no fui profesora. Claro. Yo vengo de un hogar de una maestra de primer grado y ella era rígida, había que portarse bien. Y entonces, bueno, yo me dediqué al comercio y trabajé veinticinco años en mercadotecnia como gerente, pero yo creo que no había dudas que yo iba a ser escritora y no me gustaría ser nada más que escritora. Gracias. Mi segunda pregunta sería, ¿se arrepiente de haber escrito alguna novela o alguna cosa que haya escrito una novela se arrepiente de haberla escrito? No, porque yo pienso mucho lo que voy a escribir. Ok. Yo no me arrepiento. Otra pregunta la cual tengo es... Otra pregunta la cual tengo es... La haces después, Jorge. Mira, vamos, como son 50 jóvenes, que todos hagan una pregunta. Cuando ya todos hacen una pregunta, dependiendo del tiempo, entonces, para que todos tus compañeros tengan tiempo. Yo, el sábado primero, que es sábado, a las tres de la tarde, con esta misma clave, tengo un conversatorio. Y ustedes ahí sí pueden hacer todas las preguntas que tienen, porque no hay un tiempo establecido. Así es que la guardas para el sábado, te conectas con la misma clave, y el sábado a las tres de la tarde, puedes llevar un examen, que yo te lo contesto todo y voy a ganar cinco. Así que siga el próximo que va a preguntar. Yo quiero preguntar. Ajá. Una pregunta. ¿Cuál es el libro que usted ganó más éxito y fue más reconocida? Bueno, Roberto por el buen camino. Que casualmente en el fondo de mi Zoom, que está la continuación 20 años después. Roberto por el buen camino tiene más de 100.000 ejemplares editados. Entonces, esa es mi novela más exitosa. ¡Guau! Y también tengo mi última pregunta. ¿Usted cuando era pequeña, de verdad, tuvo un amigo que se llamaba Rafael Imaginario? Sí, yo tenía un amigo imaginario. Pero acuérdense, mi amor, una preguntita, y si tenemos tiempo, hacemos la segunda. Y si no, se conectan el sábado, mis bellos niños, para que hagan todas las preguntas que quieran. Estaba ahora. Gustavo, miren, los primeros sábados de todos los meses, yo me conecto para que ustedes puedan preguntarme. Ustedes pueden conectarse un mes o todos los meses. Yo tengo un niño, Gustavo Bellogín, que se conecta todos los meses, que es de Arraiján. Así que ustedes también pueden hacerlo. Bueno, seguimos con el próximo. Quisiera preguntar yo, Nelly Vargas. Sí, dígame. Buenos días, autora Rosmerita. Mi pregunta es, ¿cuál fue la parte favorita de usted al escribir el libro? Bueno, yo creo que la parte favorita mía es cuando Raulito visita a su abuelito. Su abuelito, cuando tenía su edad, había perdido a su madre. Entonces, Raulito va con su tía Meme a visitarlo y lo consuela. Eso que nos indica a nosotros, que ahí aprenden los niños que cuando los abuelitos se van, o sea, la gente vive una vida, tiene hijos y no se puede evitar la muerte. Pero, ¿cómo acepta el niño el consuelo de otro niño? Entonces, esa para mí es la parte más bella de la novela, el consuelo. Y lo mismo cuando Raulito va a visitar a su abuelita, la despide y le hace un dibujo. Esa es una parte muy tierna. Gracias. La próxima pregunta. Yo quiero preguntar. Ajá. La me hace de la novela. ¿Gabriel tenía otros poderes que solo viajar en el tiempo? No, eso es ficción. ¿Y por qué surge eso? Porque cuando él nació, sus abuelitos habían muerto. Y entonces, él viendo el álbum, el álbum me decía, me hubiera gustado conocer a mi abuelita Rosa y a mi abuelito Chago. Y entonces yo le dije, en la novela vamos a hacer una ficción de viajar en el tiempo para que tú los conozcas. Pero eso es ficción. Ok. Gracias. Yo puedo seguir. Si hiciste la pregunta, si hiciste una pregunta, esperas que, si no has hecho pregunta, pregunta. Ah, no he hecho pregunta, sino que el que habló ahorita era mi hermano gemelo. Ah, bueno, por eso. Mira, tú me confundieron. Yo soy melliza también, pero yo no soy... Yo sabía. Yo no soy melliza fraternal, no nos parecemos. Bueno, ahora dime cuál es tu pregunta. ¿Usted, usted, cómo usted... ¿Por qué hizo a Gabriel? Fue una referencia a su familia. Bueno, te voy a decir por qué. Porque Raulito era hijo de un segundo matrimonio y estaba muy solito. Entonces, cuando yo era niña, como yo tenía una salud muy débil, yo también estaba solita porque mis cinco hermanos iban a jugar. Y yo tenía un amigo imaginario que me acompañaba. Entonces, yo le dije a Raulito que fuera, hiciera dibujar a su amigo imaginario. Y esa fue una época muy hermosa de la vida de Raulito. Otra cosa, en el YouTube, ustedes se buscan el video de Raulito. En Travesías Mágica, él hizo como una propaganda que le hizo el tío Juan Carlos Tapia. Que él sale diciendo, ahí está el niño que dibujé en el papel. Se parte el papel y sale un niño caminando. Es muy bonita. Yo la voy a poner en la pantalla al final de este video para que ustedes la puedan ver. Y la última, que me parece mucha curiosidad, en verdad, creo que los cinco años que tiene Raulito en el libro, en verdad, los tiene en la vida real. No, acuérdate que esa novela se escribió en el 2003. Así que ya Raulito tiene veintitantos años, pero él sigue queriendo mucho esa novela porque es la época feliz de su niñez. ¿Cuál es el libro que más le ha impactado y por qué? Mira, de mis libros, el libro favorito mío es Vida de Compromiso. El libro que yo le hice a mi madre, maestra de primer grado por treinta años, porque hubo en ese tiempo dos años que no hubo jubilación. Ella se entregó en cuerpo y alma a su familia y a la misión de enseñar. Y en esa novela yo no solo le hago un homenaje a mi madre, sino a todos los educadores que forman los hombres y mujeres del mañana. Ese es un libro que deben leer los educadores y leérselo a los niños porque está recomendado por el Ministerio de Educación desde primaria para que los niños vean cómo es la vida de una maestra. Gracias. ¿Una pregunta? Sí. Hola, gusto en conocerla. Gracias. Gusto en conocerla. Y tengo los dos libros que son estos y me gustaron mucho. Y mi pregunta es, ¿por qué al principio de Travesías Mágicas había tanto suspenso? Porque eso yo lo quería para entusiasmar al lector. Cuando un niño o un joven va a leer, si el libro está aburrido, no les gusta, lo dejan. Ustedes tienen muchas cosas, juegos en la computadora, mucho entretenimiento. Entonces, si yo le ponía ese misterio, ustedes no iban a poder dejar el libro. La próxima pregunta. Vamos a ir rapidito para que todos puedan preguntar. ¿Me puedo preguntar? Sí, mi amor. Ok. Buenos días, Rosemarita Pia. Le quería preguntar que la novela fue basada en hechos reales. Parte es en hechos reales. Y donde viene la ficción es en el viaje al pasado, el viaje al futuro. Eso es ficción. Así que es una unión de la realidad y la ficción. La ficción, voy a aclarar, la ficción es imaginación. No ha pasado. Bueno, adelante. Yo creo, profesora, maestra, que usted debe ir dándole las palabras a los estudiantes para que pregunten los que no han preguntado. Ok, ajá. A ver, Cristian, iba a decir algo. Cristian, ¿le escucha? Hay muchas preguntas que yo quería preguntar que ya han sido preguntadas. Bueno, entonces al final piensa en otra pregunta y me la pregunta. Ok. Una, Cristian, una. Participe, que usted estaba esperando hace rato. A ver, me encantó mucho su novela. O sea, me está entreteniendo bastante la novela esta que usted hizo. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo. Y también quería echarle una pregunta que era, bueno, ¿cuándo usted nació? Yo, eso me tendrás que torturar para saber mentiras. Mi biografía está, mi biografía está. Busca la biografía en el internet. Ok. No quería preguntar porque no quería que se molestara. No, no, mi amor, no me molesta. Estoy haciendo una broma. ¿Quieren algo de los estudiantes o quieren? Mi pregunta es que si usted en cuarentena no se ha inspirado en escribir algo sobre la actualidad. No, de la pandemia no he escrito, pero sí escribí una nueva novela porque yo no puedo salir. Mi salud es muy frágil y yo no me puedo exponer al virus, pero sí tengo. ¿Y por qué no escribir en la pandemia? Porque cuando salgamos de la pandemia no vamos a querer oír esa palabra. El COVID, todo lo que pasó. Así que preferimos nuestra mente en otras cosas. Lo que sí tengo una novela para este año es La burbuja invisible, el problema económico. ¿Cómo puede estallar en cualquier momento? Pero esa la hice hace tres años porque yo trabajo adelantado. Pero les va a gustar mucho porque es la vida de un niño genio que está muy solito porque él no siente que la conversación de él le interesa a los niños de su edad. Pero esa novela es preciosa porque como a través de la lectura del Quijote y la explicación, porque los abuelitos eran cervantinos, el niño logra integrarse. Es una novela hermosa. Así es que espérenla que en el mes de julio debe estar saliendo. ¿Por qué la autora consideró no colocarle ilustraciones o dibujos a la novela? No, porque yo quiero que los niños se acostumbren a leer. Ilustraciones es para el niño de prekínder, primero y segundo grado. Ya después de eso que el niño entre en el texto de la novela, que se imagine, se imagine la escena, ve el video cuando Raulito ve que el niño atraviesa y dice ahí está el niño que dibujé en el papel, entonces tú te lo imaginas. Esa es la razón. Adelante. ¿Puedo preguntar yo? Sí. Bueno, primero que todo, buenos días. También le quería decir que sus novelas me gustan mucho. Ya tengo tres novelas y desde que el año pasado leí Niña Bella, si yo no leía esa novela a mí no me hubiese encantado leer, porque antes yo iba a leer como una tortura, pero ahora me encanta leer, gracias a usted. Ay, pero qué belleza, qué belleza de comentarios que hice lectora, qué bueno, adelante la pregunta. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué se basa en el tema del amigo imaginario? Porque Raulito estaba muy solo y la figura del niño imaginario es para acompañar a ese niño que está solito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al final, ese niño imaginario era su ángel de la guapa. Porque cuando se va y se despide, pero Raulito lo necesita, él llega. Y dice, siempre estaré a tu lado. Adelante. Bueno, actualmente, primeramente, buenos días, gracias por participar aquí con nosotros. Mi pregunta sería si actualmente está escribiendo otra novela y si nos la podría relatar. Bueno. Voy a hacer un pequeño resumen. Yo tengo tres novelas, tres novelas inéditas. que la que más le interesa a ustedes es la del niño con sus abuelitos, que son cervantinos. El niño es un genio. Y esa novela les va a encantar a ustedes porque está recomendada desde primaria. Y el título, no lo olviden, La burbuja invisible. Ah, el año pasado, publiqué veinte años después. Salió una semana antes de la pandemia. Es la continuación de Roberto por el Buen Camino. Adelante. Buenos días, licenciada Rosemary. Mi nombre es Daniela. Y le quisiera, desearía hacerle la pregunta. ¿Usted cree que es bueno para un niño tener un amigo imaginario? ¿Y por qué? Sí, lo consulté con una psicóloga. Porque el niño imaginario, aparte de acompañarlos, les enseña a compartir. Raulito era un niño que no quería jugar con nadie. Sin embargo, en el juego que él hace con Memi, con Gabriel, él comienza a sentir empatía, a sentir ese compañerismo. Y averígüenle a los psicólogos para que vean que la figura del amigo imaginario es beneficiosa para los niños. Muchas gracias. Y le puedo decir una pregunta que yo le pregunté, pero algo que se me ocurrió, que si usted aprendió el nombre de Elsie en esos psicólogos, que había una psicóloga. Sí, esa es una amiga mía. Yo le consulté a ella. Bueno, entonces, el siguiente a preguntar, Simón. Simón o Laila. Vamos a ir rapidito para que el video no tenga vacíos. Yo. Ajá. Buenos días, escritora Rosmaría Tapia. Mi pregunta es si usted va a seguir escribiendo más novelas. Sí, yo voy a seguir escribiendo hasta que tenga claridad mental y respire. Adelante la otra pregunta. Simón. Simón, Misael o Cristian. Salen, rapidito. No se queden. No se queden porque después quedan vacíos. Este, quisiera decirle, este, los videos, esto de que se hace este, lo de, lo de, la historia, estaría en YouTube, está en YouTube para yo al menos ver cómo son. Yo la voy a poner al final del video este, esperen el enlace de este video y en la pantalla final, ustedes le dan clic y ven la, la, la propaganda que hace Raulito, donde sale con el, a mi imaginario. A ver, José Casas, ¿tiene alguna pregunta? Pregunta, bueno. Pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¿Va a crear más libros de tu libro? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ah, bueno, esa es buena pregunta. Nueve meses, pero yo escribo todos los días, descanso el domingo. Así que nueve meses yo hice travesías más. La siguiente pregunta. ¿Cuál fue su primer libro? Yo puedo hacer mi pregunta. ¿Cuántos y encuentro? Mi primer libro. ¿Qué le ha preguntado? Una página, porque hay muchas palabras y empatía. ¿En qué se debió esa palabra? Empatía es sentir, eh, eh, sentirte identificado con la otra persona. Bueno, vamos a seguir con los otros compañeros que nos han preguntado. ¿Cuál es su libro favorito de los que has escrito? El libro favorito es Vida de Compromiso. A ver, Oriali, dale. Pregunta, Oriali. ¿Cuál es el personaje, Gabriel? ¿Qué quiere saber del personaje? ¿Cómo lo formé? Gabriel. Sí, yo le dije a Raulito que dibujara. Entonces, él dibujó el personaje. Digo, pregúntale cómo se llama. Y él me dijo, Gabriel. Así que, ese sonido imaginario, Gabriel. Adelante, la próxima pregunta. ¿Pregunta? Sí, mi amor. Bueno, yo me llamaría así de Quinto A y mi pregunta es, ¿qué sintió cuando empezó a tener éxito? Bueno, esa es una pregunta bien compleja porque el éxito no depende de uno. Depende de que lo que tú escribas le guste a las personas. Tú puedes poner tu mayor esfuerzo. Yo puse mi mayor esfuerzo. Lo demás vino por añadidura. Si yo le pongo dedicación, disciplina y atiendo al lector, puedo tener éxito. Pero el éxito nunca está garantizado. Y lo que yo sentí fue una gran alegría, sobre todo el cariño de todos ustedes, y oírlos decir que les encanta Travesías Mágicas. Y todos los sábados cuando yo me conecto, ahí están mis niños esperando para conectarse. Eso es lo que siento. Mucha alegría. La próxima pregunta. ¿Puedo seguir yo? Sí. Si deben. Ok. Mi próxima pregunta es, ¿qué inspiró para ser escritora? Bueno, esa es muy buena pregunta y pongan atención. Mi profesor de tercer año que me hizo amar la literatura, el profesor Roberto Carrizo. Yo era lectora desde los 10 años porque mis padres eran lectores y el niño siempre imita lo que hacen sus padres. Pero el ser escritora, esa gran pasión por la literatura fue mi profesor Roberto Carrizo. Adelante. Si haría un nuevo libro, ¿cómo se llamaría? Bueno, es que yo escojo el libro, mi amor, de acuerdo al tema. Y a veces llega al principio y ese llega al medio, a veces llega al final. Así que tengo que estar en la novela para que coja el título. ¿Puedo preguntar yo? Buenos días, escritora Rosemary Carrizo. Mi pregunta es, ¿cuál es el mensaje que le ha gustado de todas las novelas que ha hecho? Bueno, el mensaje, yo tengo un mensaje que domina toda mi narrativa, que es el mensaje de la esperanza. No podemos caminar en un mundo tan conflictivo, con tantas dificultades, sin esperanza. Y el mensaje secundario es la solidaridad basada en el amor. Esos son mis mensajes claves. Ok. Buenos días, mi nombre es Jesús Flores. Y mi pregunta es, ¿para usted, travesía mágica fue un éxito o un fracaso? Totalmente exitosa porque ha hecho lectores a los niños. Yo me he encontrado con ya en la universidad estudiantes que me han dicho, yo soy lector o lectora por travesías mágicas. La próxima pregunta. ¿Yo puedo? Sí, dele, dele. ¿Cómo se siente usted al ser autora? Bueno, tú sientes mucha alegría, pero también es una profesión de muchos sacrificios. Mientras todos se van para la playa, se van a pasear, tú te quedas sola escribiendo. Lo compensa el cariño de los lectores. Pero no creen que todo es felicidad, todo es alegría. Tienes que revisar, 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 revisar muchas veces. Entonces, es una dualidad, esfuerzo y satisfacción. Alejandra. Buenos días, señor escritora. Mi nombre es Alejandra. Y le quería hacer la pregunta sobre la novela. ¿Por qué Rosalina estaba tan nerviosa que su sobrino le contara a su hermano sobre el amigo imaginario? Sí, porque hay personas que no entienden la figura del amigo imaginario. Y piensan que los niños van a comenzar a fantasear y se van a poner loquitos. Entonces, ese era, pero después me di cuenta que mi hermano también tenía un amigo imaginario que se llamaba Miguel. Entonces, eso es parte de la trama de la novela. Ante todo, buenos días. Mucho gusto en conocerla. Y me pregunta es, ¿en qué lugar o en qué sitio le gustaría estar para escribir todo a su solo o donde le guste? Ah, ya. Yo te comprendí la pregunta. Yo tengo en mi casa novelas y recámaras destinadas como oficina. Porque ahí estoy tranquila, ahí tengo todo lo que necesito y eso me da la paz para poder escribir. Gracias. Sí, dale. Dale, Justine. Si Gabriel era producto de la imaginación de Rablito, ¿cómo él y Rosa podían ver sombras y cómo Rosa podía hablar con él? Ah, porque esa es parte de la ficción. Esa es parte de la ficción donde Gabrielito se le aparece a la tía Memi. Entonces, eso es parte de la ficción que le da cierto colorido a la narrativa. Eso es realismo mágico. Yo, Pinto B, Emanuel. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Soed? Yo puedo. Digan. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo se escribe en un libro que usted tiene que escribir manualmente y después pasarlo? Esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. La mayoría de los escritores de mi edad primero escriben con pluma y papel y después pasan. Yo, en tecnología, estoy a la vanguardia. Yo, desde mi primera novela, escribo directamente de la computadora. Yo, en tecnología, soy millennial. Yo estoy en todos los programas. Yo conozco muchísimo de la tecnología y yo escribo directo. Así es mucho más rápido. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Su familia la apoyó en su carrera? Esa es muy buena pregunta. Totalmente. Al principio yo trabajaba con mi hermano Raúl. Decía, es una locura esta aventura. Pero cuando yo saqué mi primera novela, él me dio el dinero para publicarla porque él dice que era una pérdida, que eso iba a ser una pérdida. Y mi hermano Juan Carlos Tapia es mi mejor promotor. Él, en el programa, en los comentarios, cuando yo saco una novela, dice, la mejor escritora de Panamá. Esta novela es fabulosa porque él las lee inmediatamente. Mis hermanas promovieron mi novela con las amistades. Así que toda la familia me ha ayudado, me ha apoyado. Gracias. En primer lugar, buenos días. Escritora Rosa María Tapia. Le quería preguntar cómo está. ¿Y desde qué edad usted está comenzando a escribir novela? Bueno, yo novela después que me retiré. Yo me retiré a los 49 años, pero se atraviesa una enfermedad, tuve que esperar recuperarme. Pero yo desde que tenía la edad de ustedes, como era lectora, mis redacciones tenían un giro literario. Porque leía mucho. Por eso es importante la lectura. Adelante. Gracias. Me gustaría hacerle otra pregunta, la última. ¿Quién es el niño de la portada de Travesías Mágicas? Es Raulito. Es Raulito cuando tenía cinco años. Cuando tú ves el video, te vas a dar cuenta que es Raulito. Gracias. Paso a dos preguntas más. Y entonces cerrar. Y con la misma clave, ustedes entran el sábado primero de mayo a las tres de la tarde. Y ahí pueden hacer cada uno tres, cuatro preguntas. Adelante. A ver, dos preguntas más. A ver, estudiantes, A y B. Y mi pregunta es, ¿en qué fecha originalmente se publicó la novela? En el dos mil tres. La hice en el dos mil dos, se publicó en el dos mil tres. Muchas gracias. Cómo no, mi amor. La otra y última pregunta. ¿Cuál mensaje le quiso dar a las personas con la novela Travesías Mágicas? Travesías Mágicas es tanto para niños como para adultos. El adulto que recupere su niño interior. Ese niño interior siempre está dentro de nuestro corazón. Y el mensaje es de la gran familia. Tú no ves que ahí estaban los hermanos, los tíos, el papá, el abuelito. Porque la familia ahora está padre, madre, hijo. Y ahora con la burbuja peor. Entonces, recuperar la gran familia, los abuelitos, los primos, los tíos. Esa gran familia de antaño. Ese es el mensaje central de Travesías Mágicas. Y lo principal en Travesías Mágicas es el amor. En todos los capítulos ustedes ven el amor como protagonista. Entonces, jóvenes, a las 3 de la tarde del sábado, los espero. Que conéctense como 10 minutos antes porque hay cupo para 100. Y si no hay cupo, ustedes tienen el enlace de siembra de lectores. Y en siembra de lectores pueden ver el video. Entonces, yo me despido por invitarme. Las invito a ustedes también el sábado. Y adelante, cada vez que leen una novela mía, me llaman y hacemos un conversatorio. Porque ellos querían hacer muchas preguntas porque era la primera vez. Pero si hacemos de esto una rutina, que cada vez que leen una novela, hablen conmigo y los sábados se conecten, ustedes van a ver que todo va a fluir más. Yo paso y hasta siempre. Y nos vemos el sábado. Gracias, doctora. Nos vemos el sábado. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.